Buenas, me llamo Hans, pero para M18 y Naive Word, soy Choco. Yo voy a estar subiendo videos al canal que van a ser gameplays de Minecraft y videos random. Espero que por favor apoyen al canal, se suscriban y le den like a los videos. Y especialmente que vayan y vean el video de iMaker Say, para que llegue a 3000 views y que Memo se llegue a hacer un tatuaje. Así que los espero y por favor apoyen.